Es un aventurón, la verdad, en todo. Irrepetible. El Pilar de la Armida es un biote que encontramos ahí en el desfiladero de la Armida. Disfrutando el momento y con muchas ganas también de la siguiente aventura, está claro. El Pilar de la Armida es un biote que encontramos ahí en el desfiladero de la Armida. ¡Gracias! ¡Gracias! ...